Qué bien que la hizo Díaz, falta, falta, falta viejo, Álvarez, Álvarez, me parece que era infracción, y llega la pelota a la mitad del terreno, la viene buscando muy bien en velocidad, ahora Villaruel, pasan por el medio, buena bola para él, gana, se mete en el área, sale a cruzar, muy bien Campi llegando, también detrás de él aparecía Alvarado, buen cruce llegando y en velocidad de Campi, y buena pelota para el costado izquierdo, le viene llegando ahora a Nahuel, se frena, ahí está pasando por el medio Romero, no se la dio, la cambia de frente, sí, ahí le quedó para Romero, de taco, jugó para Castillón, por el medio, va a probar al arco Castillón, le picó el arquero, golazo, gol, 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 de Racing, gol de Racing, gol de Racing, lo hizo Castillón, apareció alumbrado como su cabeza, en el medio de la noche de Avellaneda, para pegarle con pierna derecha, pica la pelota en lo previo, a la volada sobre el palo derecho a Brown, no pudo hacer nada el arquero, le falló la jugada al arquero, porque antes Castillón se le hizo picar, la pelota le pasó por encima y Racing consigue en 6 minutos, ya casi 7, de este primer tiempo, fue el primer gol de la noche aquí en Avellaneda, se festeja porque Racing gana, y lo hizo el equipo alternativo, lo hizo Castillón, Racing tiene 1, Colón, Colón no tiene nada. Álvarez que acomoda a los jugadores de Racing, por si hay invasión, va a dar la orden en 31 minutos, casi 32 del primer tiempo, le va a pegar Romero la pelota, explotarán, explotarán el cilindro, 6, gol, Brown parado debajo de los tres palos, va Romero, le pegó, gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing, lo hizo Romero de penal, que no se puso para nada, pero para nada nervioso, Brown pensó, dijo, este pibe le va a querer pegar fuerte contra un palo, yo me tiro para un costado, no, 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 Romero con cara interna de pie izquierdo, la tocó sobre el otro palo de Brown, y consigue en 32 minutos del primer tiempo, el segundo gol de la Academia, le mostró el escudito a la gente, le dice, miren muchachos, ven, yo la tengo puesta hasta el final, la voy a defender como loco, Racing tiene dos, Colón, Colón todavía sigue sin absolutamente nada de nada, viejo. La pelota ahora en ataque, bien, le queda para que vaya, no es que te encapara el gol, no tiene, se abre, le puede pegar, el lucho del mundo le pegó, se va a dar consigo, ¡Gol! ¡Gol! De Racing, Colón, de Racing, Colón, de Racing, que se enciendan las luces, que empiece a rodar la bola, que empiece a sacar sus dedos hacia arriba, a los Sontravolta, que empieza a bailar el público de Racing, porque discoteca, le pone música a los hinchas de la Academia, el grito de gol, el sordecedor, y el dané campeón, que cae de todos lados, hay música de gol en Avellaneda, se lo pone discoteca Núñez, Racing tiene tres, Colón, Colón sigue sin nada. Y el manto de la Academia, ya que te le contás, porque se viene el tiro de esquina para Colón, lo hace Villarruel, pelotas por alto, sale mal ahora Iváñez, descuenta Colón. Pésima salida de Iváñez, y el número 21 fue, fue el 22, García. 21, ¿no? Becerra fue, Becerra fue y finalmente... Becerra, Becerra fue finalmente el autor del gol. Becerra empuja cuando la pelota queda muerta dentro del área chica, entre el barullo de piernas de jugadores de Colón, Becerra fue que la empujó finalmente al fondo del arco, Pésima salida del arquero, descuenta Colón, Racing tiene tres, color uno. Buena pelota, ahora en combinación le queda por el medio para que se venga Abraham Fernández, va a probar el paro hacia el arco, el rebote, Camacho. ¡Gol! ¡Gol! De Racing, gol de Racing, gol de Racing, que lo pasa para el cuarto, Colón de Santa Fe, sí, le hizo el cuarto, Colón de Santa Fe. Se arreglaron entre Brian Fernández y Camacho, los ex defensa hacen justicia todavía más en el marcador, porque Racing aumenta la cuenta. El segundo tiempo también es de Racing, 33 minutos de la segunda etapa. Lindo gol de Camacho, con el inicio de Brian Fernández, Racing tiene cuatro. Colón, Colón, pobre Colón, tiene uno. Racing, estación.